Bueno, como decíamos recién, campañas de todo lo que es para mandar masividad de mails. Esto lo voy a llevar a la parte de las herramientas de warmeo, ¿sí? Bueno, muchos lo hacen y creo que es fundamental, también lo habíamos hablado la otra vez. Hay dos herramientas que por lo menos yo conozco, debe haber muchísimas más obviamente, pero yo conozco dos, que es Mailworm y Lemworm, ¿para qué sirven? Dos cosas primero a tener en cuenta cuando utilizamos estas herramientas. Primero, cuando nosotros mandamos mails masivos, nunca usar el dominio de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo tengo arroba human.com, ese es el dominio real que utilizamos todos. Ahora, para que son mails masivos, nunca hay que usar ese mismo dominio, siempre hay que tener un dominio alternativo. En mi caso yo utilizo get human, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, por algún motivo, estas herramientas de warmeo no alcanzan a warmear ese dominio, se puede bloquear. Porque, o sea, alguien se da cuenta que estamos usando el mail para un propósito masivo, entonces está mal o no está bien, entonces bloquean al dominio directamente. ¿Qué pasa si nos pasa eso con el dominio original de la empresa? Bueno, se pudre todo, básicamente, todo mal. No puede pasar eso. Entonces, en paralelo a utilizar un servicio de warmeo, tenés que usar un dominio alternativo. Bueno, nada, básicamente es eso. Para eso sirve Mailworm o Lemworm. Es un servicio que hace que manda mails desde tu propia casilla, ¿no? Por ejemplo, decir algo caro, arroba, gethuman.co. Bueno, Mailworm o Lemworm lo que hace es mandar mails a casillas seguras de ellos, que ya tienen, ¿sí? Entonces se contestan entre tu mail y ese mail para entibiar tu correo y que no entiendan que es un spam, básicamente. Y puedas tener, porque, de vuelta, si tus mails, aunque sean masivos, llegan todos a spam, no te sirve de nada. No, también hay un error muy común ese de que nunca hice campañas de mailing masivo y golpe mandé 10.000 en un día. Por más que tengas un copy espectacular, te lo van a premiar eso. O sea, porque es un red flag, un flag, no sé cómo se llama, que chau. Sí, sí, totalmente. De hecho, todo lo que son estos tools de warmeo tienen como que automáticamente el primer día manda 15, el segundo día manda 30, el tercer día 45 y así sucesivamente. Como para darle seguimiento. Gracias. 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 Gracias.